8 kilómetros 38, 5 horas 42, 1031 metros de desnivel positivos y ya lo vemos, el refugio de esta noche es increíble donde está ahorita. Lo que mejor llevo es tener que bajar de esa delitera a estas horas. ¿Estás bien? No. Te voy a pedir una foto de verdad antes de que me vaya. Dale. Bueno. Hoy tienes una subidita guapa, ¿eh? Ahora. ¿Sí? ¿Pero guapa de guapa o guapa de guapa? Guapa de invencería. Claro, claro. A las 3 de cada mañana. Preparad la bolsita. Chiquilla. Ay, qué susto. Me has pegado, me has pin... ¿Estás bien? Estamos muy bien. Oye, vaya al concierto, ¿eh? ¿Anocho durmiendo? No, ahora. ¿Qué dice eso el vecino de todos los lados? Álvaro, tienes que informar de la ruta cada día. Ruta de hoy. Hoy salimos de Uriello. Llegamos a Orcados Rojos. Vamos a intentar subir al pico de Orcados Rojos. Luego pasaremos por Cabaña Verónica. Y vamos a ir a Tirocasares. Y de allí hasta el último punto que es Collados Hermosos. El refugio, uno de los refugios más conocidos de aquí, de los picos de Europa. Ahora llevaremos más o menos sobre las 2. Que vienen a ser... Hemos salido de las 9. 10, 11, 12 de una. Unas 5 horas. Y distancias que son alrededor de unos 12, 13 kilómetros. A mí me ha dicho, me ha hecho un guía ahí que llegaremos a las 3, no a la 1. No. No, no. Vale, vale. Que va el grupo con buen ritmo. Vale, vale. Nati. ¿Qué pasa? Nati va con la cachada jodida. ¿Cómo va el culo? Vamos, chiquillo. Tienes un escote ahí delante que te va a entrar el frío y te va a dar algo. ¿A mí? Sí. Qué bueno. Este es el refrigero al cuerpo. Y yo dije que vamos de crucero, que podemos disfrutar más. Y hicieron caminar, pues es lo que tienes. El primer día, ¿qué pasaba? Que todo el mundo se reía. Hoy no se ríe ni Dios. Ni los pajaritos canta. Dale, buen día. ¿Cuánto menos? Tres días. Es acojonante que no se veía la ruta esta abajo. Nada, ya. Espera, Pedro. Espera. Kilómetro tres. Una hora cincuenta. Y ahora viene... Aparte chunga. ¿Dónde está? Nada más agarro de ese cable. Es loco. Que a la verdad sea que hermoso no llegamos. ¿No? No. Igual tres... Sí, una hora más tarde. No pasa nada. Hemos hecho una parada técnica para subir, ¿ah? Y horcados rojos. ¿Horcados? Horcados. Horcados rojos. Hacemos aquí campamento base y algunos subimos. La subita de ahora que acabamos de hacer para matarse bien, ¿eh? ¿No? Mucho cuidado. Muy mucho cuidado. Luego hay un cable que no os cojáis la gente que vengáis por aquí, que es peligroso. Mejor con las manos o las piedras y te quitas del problema. ¿Cuál de los dos es? Aquí, en el medio. En el medio. En el tarso. Sí. Dos mil trescientos ochenta y uno, ¿eh? Casi llevamos el récord. ¡Oh, qué verde allí, ¿no? Súper verde. Ahí está tu pueblo. Ahí debajo. Mañana pasamos por allí. Hoy tardan menos 15 minutos que subió. Tiene derecho, ¿ah? Siguiente parada. Ahí. La baña de Verónica. Este punto ahí. Sí, cola orgánica. A ver, ahora te voy a hacer un review de la cola orgánica. Ya te está bien. ¿Tú puño? Sí. Toma. Es muy... Como dulce, dulce. Sabe a calipo de cola. ¿Alguna historia que tengáis que contar de esta cabaña para mi vídeo? Bueno, que eso es un fuselaje de avión, me han dicho, ¿no? No, de avión no. Que tampoco... De barco, no. De barco. ¿Eh? Es una torreta de un barco. Pues me habían dicho de avión. ¿De un? De un cañón de un barco. Una torreta de un cañón de un barco. No, yo he escuchado de un avión, ¿eh? A mí me han dicho de un avión también. De un avión americano, sí. Avión americano. Es muy grande para hacer la torreta de un avión, ¿eh? Aquí cada uno lo suyo, ¿eh? Para que veáis. En forma... ¡Uy, qué frío! Resulta que era un portaaviones. Un barco. A ver. El desiglaje positivo de una batería de cañones de portaaviones estadounidense. Para lado, de Guasá, del país bajo. 8 kilómetros 38, 5 horas 42, 1031 metros de desnivel positivos. Y ya lo vemos. El refugio de esta noche es increíble donde está ubicado. Mirad esto. ¡Guau! Es que se me ponen los pelos de pu... Mirad. Y no es porque haga frío, que también. Ahí está. Ah, sí. Este es el último refugio, tercero, porque mañana dormimos en un hotel. Parecía cerquita cuando estábamos ahí. Que estábamos ahí y digo, ya hemos llegado. ¿Hemos tardado? Joder, media hora buena, ¿eh? Hoy tengo las patas. ¿Qué pasó? Llegamos, aj, hermoso. ¿Qué te pasó en el hotel? ¿Qué daño? Hermoso, el chico. Ah, me corté ayer. Baño seco. No había visto nunca uno de estos. Pulsa cinco veces. Se desliza. Y todo cae igual. ¿Veis? Se usa para fertilizante... No sé, no es muy agradable. Pero es la primera vez te lo veo. A ver si no está muy buena. Entonces ahí pulamos a las siete y arrancamos a las ocho. No, no, no. Sí, eh. Sale de golpe, ¿no? Ah. Y tres, dos, uno. Hostia, si sale. Porque viene lucha calentita y normal. Vamos a un puntillo de internet un poco. Que llevamos dos días sin internet. No, 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 no. Naila. ¿Naila? A ver, le está mojándose todo. ¿Eso qué es? Pues te está cayendo agua desde el cielo. Sal, sal. Y a ver, a ver lo que pasa. No, no, no. ¿Qué va? Yo he visto una película que se transforma en un bicho. ¿Eso por qué? Escucha, a ver. Escuchen atentamente los truenos. No, claro, los truenos. No. Sofita, sofita o cremado ahí. Que tú abras y ya tienes todo pegado en el culo. ¿Y no puedo matar? No, porque si viene... Patrick. Yo no entro aquí con Patrick, mira esto. ¿Cómo voy a meterme aquí con Patrick? Madre de Dios. Abunda la... ¡Vamos a caminar otra vez! No, no, hoy ya estoy. Abunda la caca o no? No, abunda la caca full, pero a full de mango. Está al lado de la señora. ¿Eh? No. ¿Y yo piqué? ¿Qué pica? Es yaquiño. Afloja, afloja, afloja. Guarda energía para mañana. ¿Tú me quieres? ¿Eh? ¿Tú me quieres? No. No. No.